hoy es el 27 11 2020 son las 13 y 56 de la tarde les voy a dejar un vídeo el cual les recomiendo vean es un excelentísimo vídeo totalmente informativo desde el principio hasta el final todos los seres humanos deben ver este vídeo se llama el gran reinicio una revisión crítica bueno y aquí se los pongo el link cuando yo vi el vídeo sin buscarlo ni nada llegó así solito así como el señor me manda los vídeos el vídeo lo veo y efectivamente es como este señor hace un análisis impresionante una revisión crítica impresionante curiosamente cuando llegó al minuto 32 54 32 minutos 54 segundos aparece una un hombre en pantalla una foto de un hombre con unas gafas este nombre ya el señor lo había revelado a mí esto nadie me lo dijo esto fue revelación de arriba en el minuto 32 54 y recibo un mensaje un mensaje del reino de los cielos y dice esta este es la encarnación de satanás así que ustedes pueden ver este este vídeo y les recomiendo pues que lo vean aquí y que lo vea todo el mundo tiene que verlo todo el mundo yo les recomiendo que lo vean pues niños no niños no más bien usted a sus niños pues alguna una hermana me comentaba me preguntaba hermana yo tengo niños pequeños en los comentarios me lo pusieron yo tengo niños pequeños lo llevo al colegio no lo llevo al colegio hermana usted lleve sus niños al colegio haga con ellos la tarea infórmese que les están enseñando a los niños y usted sea ejemplo usted sea ejemplo hasta ahora el cristianismo en su mayoría era un montón de palabrería y palabrería y para la alegría y para la alegría y para la alegría y en hechos nada o sea yo soy cristiano yo soy católico y usted con niños ajenos mujeres ajenas usted con hombres ajenos su casa un desorden niños ajenos educando niños ajenos su casa un desorden o sea por el hecho que usted diga yo soy católico yo soy cristiano eso no significa nada eso es pura palabra que se lo lleva al viento eso es bla 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 usted cuando usted es cristiano usted tiene que vivir el evangelio ayer una hermana me comentaba que conocía un hombre que tiene niños en su país y ahora se consiguió una y aquí le está educando a los niños y en su país dejó sus niños tirados con su esposa esa persona está bajo pecado mortal usted tiene que ser un padre responsable yo le aconsejo a todos los padres que puedan que si puedan, si están solteros, si están separados, vayan y reconcíliense dejen tanto orgullo y dejen tanto egolatría y tanto narcisismo y reconcíliense y denle un buen hogar a sus hijos mi consejo para esta hermana, hermana la Virgen María lo ha dicho ya en muchas ocasiones que ella dará una bendición muy especial, 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 especial realmente una bendición muy especial cuando la familia, el papá, la mamá y los hijos oran el Santo Rosario en familia ella da una protección especial, un sello especial, una protección especial, una bendición especial y ella, yo les digo que cuando el Dios Padre Todopoderoso creó este planeta él le regala a su novia, a su esposa, le regala una flor, una flor usted la ve espiritualmente como si fueran rosas, espiritualmente, como una rosa, como un jardín esta es nuestra naturaleza, nuestra naturaleza, este bosque, estos, el Amazonas todos estos bosques, todos, los árboles, las plantas, la flora, la fauna los animales marinos, los acuáticos, los aves, todo, él se los regaló a su esposa este reino es de su esposa y el diablo está violando el reino lo que están es violando el reino, están violando a la Virgen entonces la familia es imagen y semejanza de la sagrada familia esto a mí nadie me lo dijo, a mí no me lo dijo nadie no me lo dijo un sacerdote, a mí nadie me lo dijo me lo reveló directamente el Espíritu Santo pon la sagrada familia en tu casa la sagrada familia, esas fotos, esas imágenes recuerda que está ahí José, María y el niño eso, pónganle ustedes la sagrada familia en sus casas de nuevo ponga la cruz de San Benito, ponga una imagen de María y oren el Santo Rosario pongan una flor blanca, el que pueda poner una rosa blanca póngala, ahí, ahí, ponga la imagen de la Virgen yo tengo diferentes imágenes esto no significa que uno sea fanático y no tampoco significa que uno se está inclinando a imágenes a usted le lavaron el cerebro en los salones y le leían, todos los días le leían a usted que Dios dijo, no te irás, no te harás imágenes semejanza de nada de lo que existe en el cielo y la tierra no te inclinarás a ellos, no tendrás dioses ajenos a ti y le lavaban a usted el cerebro en esos salones donde realmente ahí hubo ingeniería social ingeniería social para decirle que María era una demonia y que todas esas imágenes de los católicos eran de Satanás a usted le lavaron el cerebro a mí me lavaron el cerebro yo fui víctima también de ese lavado el cerebro hasta que un día el Señor me lo mostró me quitó esas lagañas que tenía los ojos esa venda que tenía los ojos y pude entender dónde estaba el engaño el Señor Todopoderoso Dios sí lo dijo pero cuando lo dijo resulta que antes de que llegara Jesús el mundo era pagano estaban adorando a todos esos ángeles caídos que llegaron en sus ovnis ellos no hablaban de ovnis porque eso es una palabra actual es una palabra de ahora, moderna le llamaban los vehículos voladores los pájaros voladores así le llamaban cuando llegaron los ovnis a la India que había más de un millón de deidades eran espíritus caídos demonios caídos todo eso, a la China, Mongolia ellos llegaron a través de todo el mundo de todo el mundo llegaron esos ovnis en México llegaron llegaron en los Estados Unidos en Canadá llegaron en los Estados Unidos ellos llegaron a todos lados y se aparearon con las hijas de los hombres y ahí ellos llegaron y se aparearon con las hijas de los hombres y los hombres también tuvieron relaciones sexuales con esos ovnis que llegaron y se creó la estirpe inmunda aquí creció una estirpe inmunda esa fue la causa del porqué Dios creó el diluvio había una infección terrible y eran caníbales esos que llegaron del cielo esos, esos eran caníbales caníbales así como se los estoy diciendo caníbales y esto el Espíritu Santo me lo ha mostrado caníbales caníbales cogían a los seres humanos y se los comían cogían los bebés y se los comían caníbales los ángeles caídos esos tal dioses del Olimpo esos que les dicen dioses del Olimpo son ángeles caídos demonios y ese cuerno que tienen esos tales dioses del Olimpo el Zeus que tiene el Zeus ese que estaba allá en Grecia ese Zeus es el rayo ese es el rayo caído ese es Lucifer Lucifer ese es Lucifer príncipe de las tinieblas Lucifer el que se hace pasar por por el Espíritu Santo por Jesucristo Lucifer Lucifer se hace pasar también por el arcángel Miguel luego está el otro había otro que el Zeus recuerda al Zeus le decían que el dios de los de los allá de los rayos y que ha creado las tempestades estaba Apolión ellos adoraban esas grandes potencias a un ángel caído a un demonio que se llamaba Apolión allá el que creaba las tempestades los tsunamis los huracanes porque tenían la tecnología para hacerlo allá con sus cosas pues un grupo de personas en el mundo estaban adorando esos ángeles caídos incluso eran descendientes de esos ángeles caídos los cainitas con cuáles se representan los cainitas como con un con una se representan como con una especie de como de cuerno muy 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 grande o sea no recuerdo yo les di una conferencia a ustedes de eso donde le metían frutas y no estoy hablando del cuerno del pueblo de Israel no estoy hablando de ese de ese no estoy hablando ya al que hoy le llaman los judíos no estoy llamando ese cuerno estoy llamando un cuerno que es como una especie así como de embudo y le meten ahí flores esos son flores y especies y frutas esos es el signo los cainitas cuando Jesús llegó a la tierra estaba todo ese paganismo entonces la gente se inclinaba y hacía estatuas 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 de de seminaris seminaris ya seminaris de donde viene hay unas que vienen de Sirius otras vienen de Alfa Centauri B Sirius B ya Chemishasa Astarte Astarot Ishtar todas esas eran esos que llegaron en los ovnis ángeles caídos entonces ellos empezaron a hacerle estatuas a imagen y semejanza de esas entidades y se inclinaban y le llevaban especies y le llevaban frutas y le llevaban especies y por qué se las llevaban porque esos ángeles caídos esos demonios cuando los seres humanos no hacían lo que ellos querían ellos esclavizaron el ser humano y cuando eran demonios y cuando esos demonios les exigían a los seres humanos que hicieran cosas y no los hacían entonces creaban desgracias ¿por qué? porque tenían tecnología pero no es una tecnología ya se los ha dicho que ellos vienen del abismo son memorias del pasado que vienen en un eterno pasado ya no existen ya no existen para Dios no existen están en una eterna oscuridad pero si el hombre va e invoca empieza a hacer magia huija espiritismo videncia hechicería tarot negromancia invocar los muertos todo eso abre las fases del abismo y esas entidades vuelven y entran porque esas entidades después del diluvio las encerraron de nuevo las encerraron después del diluvio hubo un momento en que la tierra estaba plagada esas entidades se estaban comiendo hasta los seres humanos estaban de todo entonces el señor mandó el diluvio limpió rescató un grupo de personas en ese barco blanco y luego viene de nuevo y repobla la tierra y y cuando el ser humano empieza a abrir otra vez las fases del abismo ese es el mensaje pues esos demonios esos espíritus empiezan a entrar por eso usted sálgase de los brujos hay incluso cristianos que escuchando brujos evidentes y que estos brujos que echan cartas aquí en el internet y que fulana dijo que fulana dijo esos son ángeles caídos son demonios quien quiere destruir la tierra pues usted piense un poco les voy a dejar este video para que vean de que se trata todo esto entonces en este momento para no hacer esto más largo ya les voy a dar una conferencia explicándole más cosas a ustedes pero en este momento ¿qué pasa? se levantan dos grupos el grupo de Donald Trump que es un grupo de personas de tal de Donald Trump hay más personas también en Europa y alrededor del mundo son dos grupos de personas algo ellos vienen realmente de un movimiento que sucedió en Inglaterra en el año 1663 creo es por el año 1600 la que le llaman por ahí eso tiene que ver con la batalla gloriosa con la batalla gloriosa derrocaron un rey de ahí viene todas estas cosas ya se los explicaré bueno hay un grupo de patriotas hay un grupo que no son santos no son santos tampoco son seres humanos pero ellos en este momento hay dos modelos en el mundo este modelo modelo neoliberalista que ustedes ven a George Soros que por sus frutos lo conoceréis lo único desgracia y criminalidad al más alto nivel lavado de dinero corrupción o sea este este diseño este diseño neoliberal este diseño ya ya usted lo ha visto en los últimos tres años operando 40 años operando con más grande esplendor y mira cómo está dejando el mundo está a punto de destruirse el mundo o sea que este diseño que ellos proponen es perdónenme que se lo diga es una M en mayúscula esto no lo único que ha creado es caos dolor miseria inmoralidad y bajeza humana en todos los sentidos este diseño está abolido este diseño solo crea destrucción y si no cuidamos hasta crear podría crear una tercera guerra mundial corrompió a todo el mundo inmoralizó el mundo y lo llevó a la más casi como el infierno entonces abran los ojos ese diseño no funciona es solo maldad pura no funciona a cambio hay otro grupo que es el grupo de Donald Trump y el grupo de Donald Trump él está de acuerdo con que se conserven las naciones pero cuando entre Donald Trump al poder se debe diseñar rediseñar el nuevo concepto que moverá al mundo y es ahí donde tú vas a participar ellos todavía no lo saben en realidad cuál es el nuevo diseño lo único que sabemos es que este diseño de los globalistas neoliberales que uno de sus brazos es el comunismo el otro brazo es la masonería el otro brazo es el narcotráfico el otro brazo es la el el tráfico de niños tráfico de armas todo eso grupos como Al Qaeda todos esos grupos ISIS todos esos grupos creados por ellos mismos para darle inestabilidad a las naciones toda esta cuestión del narcotráfico toda esta inmigración irresponsable está creada para darle inestabilidad a las naciones y romper la democracia romper y fracturar las naciones desde su interior el narcotráfico rompió Colombia lo rompió lo rompió y yo recuerdo una vez un señor me usa a mí para anunciar un presidente un presidente en Colombia me usó a mí y me lo mostró que le iba a ser presidente en Colombia lo recuerdo tanto ese que hizo el acuerdo de paz donde hicieron un presbícito y y el pueblo votó que no pero él fue y bueno hizo que sí ese el señor usó mis labios para anunciarlo esto fue hace un par de años y ahora el señor me muestra que que me muestra que este presidente expresidente podría perder está de candidato para perder su vida espiritual con toda su familia y con todo lo que ayudaron a eso y con todos los que él hizo alianzas y yo le pregunto al señor y le digo señor pero tú me usaste para anunciar ese presidente tú me muestras que va a ser presidente y ahora tú me muestras que esto y me contestó lo siguiente a ese presidente yo permití que estuviera ahí para castigar a Colombia para castigar a Colombia y lo entendí a veces ese señor coge un anuncia y pone a alguien para en el poder para castigar toda una nación Colombia está en línea roja está entrando a línea roja Colombia debe convertirse o vienen momentos muy difíciles peores que Venezuela Colombia debe regresar al camino y ese expresidente debe regresar al camino pedir perdón arrodillarse y buscar a María porque ese presidente está en línea roja de perder su alma incluso su familia y todas las personas con que trabajaron con él hicieron alianzas porque la paz no es eso lo que se firmó ahí eso no es paz eso no es paz eso es tapar la corrupción y eso Dios lo castiga la paz no es hacer lazos con el demonio decir venga demonio siéntese aquí démosle la mano listo esto no es eso no es la paz la paz no se hace no se hace pactos con el diablo eso no es la paz esa es una paz falsa eso es un engaño del maligno la paz viene de la transformación del ser humano y acercarse no al verdadero evangelio tiene que tener mucho cuidado también con todo ese odio que se está sembrando en el mundo contra culturas y cosas ya hay unos canales que persiguen por ejemplo terriblemente a los judíos se tiene que tener con eso jóvenes jóvenes cuidado con eso usted tiene que saber que hay diferentes rutas de pensamiento que hay diferentes perspectivas o sea no caiga usted en la red hay otros que están creando otros canales que crean odio contra los islamistas contra los musulmanes y usted tampoco tiene que tener ese odio contra esas personas porque los musulmanes no son el problema el problema son esos grupos radicales que fueron organizados incluso hay un video donde Hillary Clinton ella misma dice que ella organizó esos grupos ella ella lo dice no lo digo yo ella ISIS Al Qaeda ese grupo que está destruyendo los Estados Unidos organizaron eso imagínense ustedes entonces también ustedes deben saber que George Bush los Bush cuando fueron invadieron Afganistán George Bush hoy es dueño del opio como 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 tienen como tienen ahí una una un grupo de personas que han sembrado el caos en el mundo el caos el caos y por eso la gente tiene que darse de cuenta otro movimiento que ellos han creado es el movimiento George Soros financia el movimiento abortista y se están traficando en este momento con órganos de todos los abortos y todas esas cosas lo que hay es un negocio el movimiento Parenthood es de George Soros y también están financiando el movimiento del LGBT y la gente no tiene que ir ni contra la gente del LGBT no tiene que ir contra hay otro movimiento que también ellos han levantado de ir a exterminar a los cristianos a los cristianos incluso están mirando en su movimiento que los cristianos sean perseguidos cuando este video lo que les voy a poner aquí cuando lo vean si esto se llegase a imponer los perseguidos los primeros perseguidos serían los cristianos como carne de cañón y esto sería otra vez que se repetiría cuando allá Roma llevaban los cristianos allá a los a los leones cuando también usted tiene que saber que cuando los cristianos cuando llevaban los cristianos a los leones Roma todavía no se había convertido al cristianismo esto no lo hicieron cristianos después Constantino se convierte al cristianismo se convierte a Jesús de Nazaret y entonces ahí dejaron de perseguir cristianos y luego vino la época más esplendorosa de todo occidente occidente todo lo que occidente toda esta civilización arte cultura deportes música inteligencia toda esta brillantez de la ciencia todo eso vino fue fundamentado bajo las bases de la iglesia la verdadera iglesia católica no esta que parece comunista y bueno de todo horrible en este momento la iglesia está muy sucia muy sucia pero hay otra iglesia también que es la que quieren tumbar el cardenal Viganó por ejemplo pertenece a esa iglesia por sus frutos conózcanlos una iglesia pura santa inmaculada entonces cuando Dios decía no tendrás dioses ajenos a mí no tendrás imágenes semejanza ya él no estaba diciendo estaba hablando no estaba diciendo de los objetos sagrados él no se refería a eso porque los objetos sagrados fueron dados en las apariciones de la Virgen María en las apariciones en las apariciones entregan los objetos sagrados como herramientas para que los seres humanos vistieran sus casas de esos objetos sagrados y sus casas estuviesen sellados con el sello del Espíritu Santo y se levantara una cortina que yo la conozco yo la he visto con mis ojos es una cortina de fuego que se pone alrededor como una cerca de las casas y de las personas yo la he visto con mis ojos es una cortina de fuego el santo rosario la cruz fíjate que cuando entran los satanistas a gobernar cuando entran los satanistas a gobernar ¿qué hacen? pues quitan todo eso no quieren no quieren lo odian odian la cruz satán odia la cruz entonces hay que volver a vestir nuestros hogares con esos objetos religiosos y ser fanáticos ¿ya? cuando el señor decía no tendrás dioses ajenos a mí no eran imágenes no se refería a eso se refería a todas esas figuras paganas que el hombre estaba adorando y que hoy a día de hoy sigue adorando vaya usted no se inclinan allá a la estatua de Buda millones de personas no se inclinan allá cuando usted en China no ve todas esas cosas todo ese paganismo o en la India todo ese paganismo hasta se inclinan a las ratas y a las culebras ¿no ve usted un montrón de paganismo por todo el lado? allá esos templos de los brahames de todas estas cosas ¿no ha visto usted todas esas figuras allá con serpientes en la cabeza y la gente allá va a esos templos a inclinarse ¿no ven ustedes eso? todos esos movimientos a eso se refería había un paganismo increíble en cada esquina había paganismo y el hombre le estaba hasta adorando a las ratas le estaba adorando a los cocodrilos le estaba adorando a las serpientes estaban haciendo cosas pero porque le recordaba los espíritus caídos porque ellos cuando llegaron los ovnis ellos hicieron experimentos genéticos con los seres humanos ellos crearon por ejemplo el neandertal y el comayor fue un experimento genético que ellos hicieron para retrasar el ser humano les voy a dar una conferencia cómo funciona el cerebro y cómo retrasaron todo el ser humano lo retrasaron para ellos coger confianza para ellos poder tomar ventaja ventaja al sistema y apoderarse del mundo todo lo que estamos viendo son dos bloques un bloque que por sus hechos ya he mostrado que es una total desgracia que eso está trayendo el infierno a la tierra y que ese bloque tiene que acabarse sí o sí porque está trayendo el infierno a la tierra y aquí les dejo este video que esta sería la conclusión de ese bloque y hay otro que es el de Donald Trump en el cual tienen que llegar a rediseñar él es a favor de que se creen de que se queden las naciones se respeten las fronteras pero hay que rediseñarlo y es ahí donde usted y yo y todos entramos a tomar partido es la hora de que los jóvenes de que usted adulto señor todos empecemos a reconstruir este mundo reconstruir este mundo reconstruirlo y la reconstrucción comienza en nuestras mentes mentes regenerativas no mentes destructivas alejesen de aquellos videntes no importa que religión sea que va a venir el cometa que se va a callar la no sé qué incluso que va a haber guerra alejesen todo eso claro que el demonio quiere hacer guerra pero una cosa es que nos adviertan que el demonio quiere hacer guerra y otra cosa es decir que viene la guerra son dos cosas totalmente diferentes nos adviertan para que nosotros nos pongamos a orar el ayuno por ejemplo el ayuno nos desconecta desconecta el software de nuestro planeta y el software personal porque tú tienes un software personal está en tu cabeza desconecta nuestro propio software de los ángeles caídos el ayuno la oración y la conversión es importante que usted se convierta y que usted acuda a las armas de la fe leer todos los días biblia encender sus denas blancas haga su pequeño voy a concluir para no hacerlo más largo ya les daré una conferencia explicándole cosas y les voy a hacer una gran invitación y con esto termino y por favor vean este video que es este video lo debe ver lo debe ver toda la humanidad es algo increíblemente esto es verdad lo que dice este señor porque esto me lo ha mostrado el Espíritu Santo esto es verdad todo es verdad así que les invito para estas navidades que hagan el árbol de navidad más hermoso del mundo les invito para estas navidades así sea pequeño yo no les estoy diciendo que hagan no pero el más lindo con el cariño y con el mayor amor del mundo en esas sectas a usted les decía que no hicieran árboles en esas sectas a usted les decía que no fuera pesebre no eso no es paganismo eso es recordar que Jesús vino al mundo y que en nuestro corazón debe nacer el niño Dios tú debes volverte un Cristo un Cristo un Cristo debes ser parte de esa regeneración del mundo no eres el Mesías yo no soy el Mesías pero como ser humano tengo una responsabilidad de ser parte de la regeneración del mundo ese es el Cristo que debe nacer en mí es y luego mi alma al ser redimida cuando la limpian la lavan se vuelve otra vez pura cuando se vuelve otra vez inmaculada crece la Virgen en mí esa es la virginidad del alma esa es la virginidad del alma y el hijo quiere casarse con esa virginidad del alma tienes que recuperar la virginidad de tu alma y quien es el niño el niño del pesebre haga en este año el pesebre más bello del mundo así sea pequeño así sea pero hágalo con mucho amor el pesebre más lindo del mundo este año hágalo su niño Dios sus ovejitas sus verdes sus casitas las madres que tienen niños pequeños disfruten dedíquenle todo un día dos días tres días a hacer el pesebre que esos niños disfruten ese pesebre el niño Dios que María que José pongan Maranata no pongan la estrella cinco puntas pongan a Maranata esa uno dos tres cuatro cinco con esa estela hacia atrás las tres cositas esa es Maranata el astronaviego de la Virgen María que ya está aquí todo eso hagan su árbol de Navidad hermoso hagan su cena Navidad inviten a su familia inviten a sus amigos rocesen de personas de fe no se rodeen no se rodean del vulgar y del borracho y del que viene a contaminar su casa usted rodece personas de fe aquellas personas que tienen un vicio luchen con ese vicio tienen que decir esta es la hora de tomar decisiones y decir basta voy a hacer esta 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 penitencia y yo este vicio me voy a libertar de él y busque su vida espiritual busca ayuda espiritual busque un buen sacerdote busque una buena congregación también hay buenas congregaciones hay que buscarlas están ahí hay que encontrarlas busquen un buen terapeuta si usted cree que necesita un buen terapeuta también búsquelo busque ayuda cambie su vida a los niños que me están escuchando dedíquese al deporte que el patinaje artístico que el tenis que el voleibol que la natación que el fútbol que el básquetbol que hay tantos dedíquese al deporte aprendan un instrumento lean libros constructivos mamás pongan en una buena biblioteca a su hijo libros constructivos libros que edifiquen dedíquenlos ustedes todos los días a leer 15 minutos de biblia a los niños no les lean catástrofos no le vean desgracias a los niños leanle esas esas las predicaciones de Jesús todos esos libros de eclesiástico eclesiastés proverbios todo eso que edifica los salmos cuando se alaba a Dios todo eso y este año hagan la este año hagan el esta cosa que se hace en este momento se me olvidó la palabra que se hace la novena hagan la novena al niño al niño Dios y todo porque ese niño Dios es usted está a punto de nacer en la nueva humanidad es usted que debe nacer finalmente les digo una cosa lo que nosotros perdimos en el paraíso cuando llegaron esos ángeles caídos y se aparearon con los hijos de los hombres fue nuestra inocencia porque ellos trajeron la maldad ellos vienen del abismo allá es maldad pura esas son memorias que están en el pasado eternamente y están en la eterna oscuridad y nunca más saldrán de ahí y son memorias muertas son ángeles muertos son querubines muertos son cadáveres espirituales muertos es pute facto son espíritus putrefactos y ese espíritu putrefacto se apareó con las hijas de los hombres y con los hombres mismos y trajo toda esa putrefacción trajo toda esa putrefacción entonces nosotros como seres humanos tenemos todo el derecho a apelar pues por nuestra inocencia y tú hoy y mañana y todos los días en tus oraciones cuando te arrodilles vas a decir Padre Santo Padre Misericordioso apelo a mi inocencia apelo a mi inocencia apelo a mi derecho a la inocencia apelo a mi derecho a la inocencia apelo a mi derecho a la inocencia ese es el niño Dios ese es el niño Dios y nosotros como pueblo de Dios adoramos al niño Dios alabamos al niño Dios bendecimos al niño Dios bendecimos el nacimiento del niño Dios el niño Dios no es el hombre Dios aquí el superhombre, vamos a crear superhombres el hombre Dios, ese no es el niño Dios esa es una falsa interpretación es apelar al derecho a la inocencia que teníamos antes de que los ángeles caídos llegaran a la tierra y antes de terminar hermanos quiero decirles algo muy importante piensen un poco, pónganle sentido como un íbera todo esto tiene un sentido y a la final todo esto lo que está sucediendo también tiene su sentido de ser si es verdad que estamos en momentos pues de mucha tensión y que hay que estar muy pendientes y levantar las armas del evangelio las armas de la luz pero todo esto también tiene un sentido cada dos mil años, cada dos mil años el sistema se regenera hace dos mil años vino el Mesías al mundo y después de dos mil años van a hacer una limpieza bueno entonces para terminar les voy a hacer esta pregunta usted cuando va a arreglar su casa usted cuando va a arreglar un armario cuando usted va a arreglar un armario usted que hace sacar todo lo que está en el armario limpiarlo y colocar las cosas en orden y lo que no sirve usted lo bota a la basura cuando usted va a limpiar su armario su guardarropa donde usted guarda la ropa ¿qué hace? sacar toda la ropa uno entra y está eso lleno la cama llena de ropa ahí es donde están los armarios y usted ¡uh! que desorden pero usted vuelve y dobla todo bota la ropa o regala la ropa que usted ya no usa y vuelve y arregla el armario pues recuerdan lo que el señor me mostró hace tres, cuatro días nos mostraba una hilera de casas como si fuera una una urbanización pero así de hilera de casas las casas no estaban separadas todas una hilera de casas y en medio por ahí había un lote un terreno que no habían construido una casa pero había un murito por encima un murito por atrás cada muro tenía una portica así que podía entrar yo estoy ahí dentro el señor me lo muestra y había casi todo el terreno más del 50% estaba empantanado no llegó a la totalidad por ahí un 60, 70% estaba empantanado cuando yo estaba ahí escucho la voz de un ángel con casi que con fuerte con una voz de juicio y dice hora hora de hora de drenar el pantano y yo vi como cogieron un tapón quitaban el tapón y el agua se iba eso es lo que está sucediendo en el mundo en ese momento está saliendo toda la corrupción que había toda esa gangarena que se estaba que se había acumulado en el mundo todas imagínese tú pues todas hay cabezas de mafia en el mundo hay cabezas de mafia que son los que están moviendo todos los tentáculos ellos tienen están atacando por todos los frentes y ellos han tentado a los de débil de carácter a los que tienen una conciencia que se puede vender y comprar a ellos han tentado ya y ya y han hecho aquí unas mafias impresionantes ellos están a la cabeza y ahí se ha formado esa torre de Babel lavando dinero ya los paraísos fiscales todas estas cosas entonces lo que estamos viendo es que el dueño de esta casa de encima de todo esto está Dios y el dueño y fue creado para el hijo esa sería la figura de Jesucristo entonces en este momento van a abrir están abriendo todo y estamos viendo la corrupción la gangarena y la porquería que se había acumulado en todos los países y esto tiene un sentido de ser es para que el hombre tenga un choque de conciencia y entre todos digamos esto no lo queremos esto es una enfermedad espiritual lo que está sucediendo en el mundo es una enfermedad espiritual entonces no hay que promover ese odio como algunos quieren que por allá que yo he visto en la red que lo he visto que destruyan irán no que destruyan israel no que muerte a los cristianos no que muerte a los judíos no que muerte a los judíos no no hay que ir a la cabeza del problema a la cabeza de la serpiente al grupito que adora satán para ir y mirar donde está el problema porque el problema es espiritual la enfermedad espiritual y es el el hombre debe reconocer que existen las tinieblas y que el mesías vino hace dos mil años a dejar el espíritu que nos libertaría las tinieblas y en ese momento estamos estamos a las puertas de que el espíritu santo renueve la faz de la tierra pero para que el espíritu santo accione tú mismo tienes que santificarte limpiar tu mente tu corazón tu alma y ese es el momento donde todos todos y cada uno toma la decisión de ese cambio y lo veremos porque está a las puertas está a las puertas finalmente no tengan tristeza no pierdan la fe porque la virgen lo dijo que cuando se abran los tres secretos de Međugorje el diablo será destruido el diablo va a ser destruido cuando se abran los primeros tres secretos de Međugorje la gente va a tener muchísimo tiempo para hablar de esos secretos uno de ellos va a ser la señal que va a aparecer en todo en todo lugar una señal que viene ya les explicaré que si esa señal la veremos entonces en un momento dado vendrá también donde Dios dice hasta aquí y hasta aquí es en el basta nuestro basta 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 de corrupción ellos quieren enfrentar a los cristianos ellos quieren que los protestantes me odien que los evangélicos me odien ellos quieren que los católicos y los protestantes se odien usted no les dé gusto ellos quieren enfrentar a los judíos con los islamistas usted no les dé gusto ellos quieren en todos esos templos evangélicos yo lo escuché yo lo escuché en su momento en los templos evangélicos decían que los islamistas eran unos no sé unos perros sucios y que había que exterminarlos se lo decían eso eso es parte de su agenda eso se enfrentará a todos los grupos eso se enfrentará a todas las naciones en todos los pueblos hay gente buena y hay gente mala en todos los pueblos entonces ese se ortica el proceso de selección en que realmente la corrupción debe ser exterminada y los que y los que están a la cabeza de la serviente realmente ellos tienen que ir a juicios y el pueblo debe pedir la pena de muerte para estos sujetos o sea el mal debemos sacarlo de nuestro planeta el mal no tiene ni raza ni color ni religión ni cultura el mal hay que cortarlo de raíz y es ahí donde todos estamos entrando pero antes de cortar el mal tenemos que identificar a los que están trayendo el mar a la tierra y como individualmente y colectivo exigir de que el mar sea erradicado de la faz de la tierra un porcino de la tierra y� y y y de la tierra como a la tierra Gracias. 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 Gracias.